Música Ven a ver sus aguas amigos Esto es super transparente Miren Bien amigos Estamos aca en el Terminal de Quitumbe Vamos a ir hacia Otavalo Para luego de ahi Ir a Hacia la laguna de Cuicoch Bienvenidos a esta nueva, nueva aventura Más, bienvenidos Bien amigos estoy aqui En el andén Donde me toca esperar el transporte Pullman Carchim El pasaje Esta a 3.50 Aqui tengo para dos pasajes Es por eso que tengo aqui El valor de 7$ Ya llegando a lo que seria Otavalo Tengo que coger un carrito Que me llegue hasta un pequeño pueblito Que se llama Quiroga Luego de ese pequeño pueblito Toca alquilar una camioneta Que va desde los 5$ A 8$ Asi que pues bueno De ahi ya esa camioneta te deja En lo que seria la laguna Estas personas que estan aqui Estan esperando en este andén Miren que es un poco separado Del resto De los demas andenes Pero aqui tenemos que esperar Ahora si que pues el transporte Para dirigirnos a Otavalo De los demas andenes Que se vuelve a llevar Del punto De los demas andenes Del punto De los demas andenes Los demas andenes Los demas andenes De los demas andenes Disfrutar de los páramos De las montañas y todo lo demás Bien mis amigos ya he llegado acá a Otavalo De aquí tengo que coger un carrito Un transporte que me lleve hasta Quiroga que es un pueblito pequeño Y de ahí tengo que coger una pequeña camioneta Que así me llevará hasta la laguna Así que vamos a ver como nos va gente Bien mi gente hemos llegado a este hermoso pueblito Este es el parque de Quiroga De aquí hay unas camionetas Que toca preguntar cuánto cuesta Para llegar hasta la laguna de Cuicocho Así que esto es lo que tenemos que preguntar Bien mis amigos estamos ya aquí En el pueblito de Quiroga Hemos aquí alquilado una camioneta De aquí hay un recorrido de 12 kilómetros Me dice el señor Y el costo está a 5 dólares hasta la laguna Mis amigos vamos a ver qué nos espera por allá Vamos a conocerles la primera vez que vengo acá Así que pues nada vamos a ver Cómo es esta hermosa laguna Llamada Cuicocha Llamada Cuicocha me dicen por un animalito Que es originario de allá El cuide monte Entonces por ello ya viene su nombre Cuicocha Así que bueno a conocerla mis amigos Madre mía miren la imponente laguna Cuicocha Hasta aquí mis amigos Miren qué hermoso es Y ya se siente un clima muy 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 frescasito Así que aquí vamos a bajarnos Vamos a bajarnos Vamos a ver gente Cuál es la primera impresión Que tenemos al bajar Esta laguna de Cuicocha Miren Aunque ya son más o menos Miren cuánto nos hemos tardado Son aproximadamente cuarto para las 4 Mis amigos nos hemos demorado más o menos este tiempo Porque el carro que se coge en Quitumbe Hicimos el error de ir De no ir directamente al terminal de Carcelén Y fuimos a Quitumbe Entonces por eso nos tocó regresar Y en el transcurso de eso se perdió como una hora Una hora y media Pero vengan acá Miren que zapatitos hay Ahorita vamos a hacer unas tomas bien chévere Miren esta es la hermosa La hermosa laguna De Cuicocha Así la ven como es un azul verdoso increíble Que se puede ver un azul verdoso imponente Y miren más allá hay dos tipos de islas que tienen Así que nada mis amigos Bueno vamos a ver como podemos ir en esos botecitos La laguna de Cuicocha Está en el interior del cráter del volcán Kotakachi Que se originó tras una erupción volcánica hace miles de años Razón por la cual carece de orillas Es una maravillosa laguna Situada al pie del volcán Kotakachi Y es considerada como una laguna ecológica y mitológica En medio de esta laguna Sobresalen tres cápsulas de roca volcánica Que conforman dos islotes cubiertos de vegetación Y que según algunos historiadores Estos islotes fueron utilizados como prisión por los antiguos incas Los islotes llevan los nombres de Teodoro Wolf y José María Yerovi Y están separados por el canal del ensueño Y circunvalando la laguna Está el sendero de autointerpretación Llamado Máximo Work Campuzano Que tiene una distancia de 8 kilómetros Las operadoras del turismo Lo recomiendan para la práctica del trekking Y el recorrido toma de 4 a 5 horas Está dentro de la reserva ecológica Kotakachi, Cayapas Y es el sitio más visitado por el fácil acceso Es conocida como la laguna de los dioses o suicocha Se encuentra a 12 kilómetros al suroccidente de Kotakachi Con una altitud de 3,068 metros sobre el nivel del mar Es uno de los más importantes recursos naturales en el norte del Ecuador Este origen característico, única en el país Con un diámetro de 3 kilómetros y una profundidad de 200 metros Es un sitio rico en fauna y flora Se encuentran registradas 16 variedades de orquídeas Y plantas nativas que aún se usan para curar enfermedades En cuanto a los animales que viven en el área Se destacan el cuide monte El cual da el nombre a la laguna Además se observa especies como el conejo de monte El armadillo El zorro andino El chucurín Y gran cantidad de aves como Tórtolas, torcazas, colibríes Gorriones, mirlos Lechuzas y patos Sus aguas cristalinas y apacibles Permiten que los visitantes recorran la laguna En confortables canoas Además al servicio de hospedaje y restaurante Con platos típicos Según los directivos de la operadora de turismo Creada como una propuesta ciudadana En beneficio del cantón Más de 200 personas al mes Vienen a visitar esta maravilla natural Y se quedan enamorados De sus hermosos paisajes Y de sus apacibles aguas Bien amigos Aquí también hay mucha artesanía Hay muchas cosas Muchos recuerdos que si tú quieres adquirirlo Pues puedes venir aquí En estos lugares Hay también chompas Gufandas y gorros Todo para que no pases un buen frío Los boletos para la lancha Están a 3 dólares con 50 los adultos Especiales 2.50 Y los niños pagan 2 dólares Bueno gente La verdad no tuvimos que esperar mucho La verdad Como éramos dos pasajeros Vamos a subirnos acá A esta lancha que está aquí Así que pues nada Vamos a ver como es la experiencia Miren Miren Lo transparente del agua Wow Miren Es increíble Es súper súper increíble Ver esto acá Bueno Aquí estamos gente Los boletos están a 3.50 Y dos boletos son 7 dólares Entonces ya estamos listos Ya está cayendo también un poco de brisa Miren como está este lado Lo que pude notar Amigos Es que el agua Es muy muy transparente Comparada con la que Fui a visitar en Quilotoa Acá el agua es Miren Es súper transparente Vaya mis amigos Impresionante Miren Miren la distancia que tiene esta laguna Esta laguna de Cuicocha Tiene una profundidad de 180 metros aproximadamente Y bueno Se la conoce como Cuicocha Pues porque aquí hay un animal originario Que es el Cuidemonte Y por ello que es su nombre Ahí viene de Cuidemonte Y en Quechua Laguna es Cocha Es Cuicocha Allá vemos una vingelcita No sé si puedo hacerle un zoom Ahí Es una medida Es de vingelcita que está ahí ¿No? Que tal esa pequeña turbulencia Que te hacen acá ¿No? Ese pequeño grito Vamos para Para entrar en el show Yo creo que si tú te caes a estas aguas Pues mínimo Una buena hipotermia Porque Del frío pues nadie te va a salvar Pero está súper bonita Ahí vamos a ver un patito Que está acá Estamos entrando por una especie de pastizal amigos Y está súper cool Súper chévere El agua es muy transparente Por todos lados que la veas Sí, es muy fácil 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 Buenas tardes con todos. Dándole la bienvenida a la Laguna de Puicocha, nos detenemos un momento en este lugar para darles a conocer un poquito sobre el agua. Bueno, nos encontramos desde el centro de un cráter vulcánico, de un vulcán de hace 3.000 años de atrás, se dice que ha formado parte de uno de los más grandes de Latinoamérica, este volcán. Bueno, hasta el momento se dice que es reconocido como el cuarto vulcán más peligroso igual de Latinoamérica, es por lo antiguo que se encuentra. El volcán en un intento de erupción que trata de empujar el material vulcánico que llevaba encima, se dice que el volcán ha sido muy grande, similar al volcán Cotacachi, se encuentra ubicado en este costado izquierdo en la parte de arriba, por el cual en el intento de erupción, por el peso que contenía el volcán, colapsa quedando en forma de una caldera. Se dice que en ese entonces el agua se formaba con el mismo deshielo del mismo volcán y con la ayuda del deshielo del volcán Cotacachi. Tiempo después se dice en otro muy pequeño intento de erupción que trata de empujar nuevamente el material vulcánico que había colapsado, en el intento queda formándose los dos domos vulcánicos en el centro del lago que al momento son reconocidos como los dos islotes de Cotacachi. En el lago no contamos con especies de vida acuática, sería con ninguna, debido a que el lago es un agua estancada que no tiene corrientes ingresando ni saliendo, tampoco tiene playas ni orillas que es muy necesario para cualquier especie de vida acuática, agua en movimiento, playas y orillas sería es por el oxígeno que podrían necesitar para que pudieran reproducir lo que es especie de vida acuática en el lago. Bueno, reconocido es como la única especie de vida acuática en este lago, aquí hay un ave de color negro que se pueden observar a los costados, que son las galleritas andinas, ellas se alimentan de las algas que contiene el lago para poder sobrevivir en este lugar. Antes de mojarnos va, vamos a seguir con el recorrido. Bueno, amigos, comenzó ya a caer el agua, está lloviendo por acá, y pues en todo lo que es la laguna es muy azul, es muy clara el agua, pues ya podemos observar que los animalitos, esas aves son gallaretas negras, pero también hay como especie de color café, como la que veo allí, que más bien parece un patito, pero las negras se llaman gallaretas, ya sobreviven de las algas que hay en el agua, vida marina no hay por el oxígeno que no existe, al no haber una corriente, como lo explicaron, pero miren que interesante. Bueno, acá de este lado es más extensa la laguna, como a un tipo de cuello, y sales acá es todo eso. Bueno, gente, hemos dado la vuelta a esas islas que están ahí, nos dimos la vuelta así, literalmente una vuelta entera, y ahorita estamos regresando a la hostería, donde está el inicio, es interesante, parece que no nos hubiéramos dado la vuelta, pero en realidad nos fuimos por allá, y luego me está yendo la otra barquita, y hemos salido a este lado de acá, que interesante, que increíble amigos, ya estamos llegando, miren al fondo, es donde está la hostería, de donde partimos, y bueno, hay, este día lluvioso, o sea, se ve más increíble cuando el agua cae, porque, no sé, siente más fresco el paisaje, me encantó esta laguna, Uy, cocha, super increíble, super increíble, ya llegamos, ya estamos acercándonos, y así hemos llegado, amigos míos, de aquí partimos, y aquí volvemos, uuuh, muy interesante, increíble, wow, aquí se detienen los motores, y así, y aquí, muy claras sus aguas de cuicocha super hermosa laguna me ha encantado y así de mágica e imponente es esta laguna está empezando a caer la neblina del lado de allá las zonas están subiendo para darse su tour alrededor de las dos islas de fronca ahí, imponente vamos bueno algo que tengo que decir que con la entrada de los boletos bueno con los boletos que tú pagas de cortesía te dan un canelazo calientito bueno es un pequeño vasito pero si te calientan algo y ahorita voy al comedor, al restaurante para ver que comidas hay, que platos hay y como están bueno mientras tanto yo sigo con esto super bueno bien amigos estamos aquí en el área del restaurante de verdad que aquí para la gastronomía hay de todo no aquí no es simplemente comida local hay también platos a la carta como marisco y cosas así no? y pues lo importante es que si también gustas de una empanada con un chocolate o un café también lo puedes adquirir pero no aquí en el restaurante sino en la parte de afuera donde compras los boletos para las lanchas no? ahí están pues un poco más económico las empanadas están a 50 y creo que el café estaba también a 50 así que esa es la otra opción por si gustas también de algo así que no quieres comer tan así extravagante o estás muy lleno y solo quieres un aperitivo podrías optar por eso que es como algo más ligero algo más suave no? o si no pues traes tu propio alimento tu sándwich si te lo comes aquí mismo en la laguna a la vista de la laguna pues cae super super que bien bien mis queridos amigos hasta aquí llegamos con el vídeo de verdad lo disfruté mucho me gustó es una laguna más que conozco cuicocha guaya me dejó encantado con su par de islas que están a mis espaldas espero que tú también lo disfrutes bueno yo me despido con este hermoso paisaje que está en mis espaldas nos vemos mis amigos muy pronto así que se me cuidan mucho ya estaremos próximamente acá amigos pasen la vida no 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 Gracias por ver el video.